¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? Tiempo de no verte ¿Qué te has hecho? Por aquí andas siempre en la paseadera Yo igual un poco ocupado Siempre hay movimiento en la vida Sí, por eso poco te veo, poco venís aquí por eso bien sorprendido que andas por aquí Sí, pero la verdad es que ahorita estoy esperando a alguien ¿Esperando a alguien que estás? A mi novia Por eso andas aquí Allá viene Qué linda Te felicito Te dejo Hola Qué gusto, encantado de verte Gracias Un amigo Sí, se asustó Tanto así La verdad es que Él este Estaba Digamos Felicitándome Logro Verla y me dijo que estaba bien hermosa Qué lindo, gracias Y Qué dice de la propuesta Que le he hecho En días anteriores Pues en realidad la estuve pensando Analizando Pero Sí, ya la tengo Ya tengo la respuesta Ya tienes la respuesta Y claro que sí Yo encantada Y lo que me dijiste En realidad creo que Tienes toda la razón Ya tenemos bastante tiempo De nosotros Pues estar juntos Ya las personas nos conocen Nosotros tenemos muchísima confianza Y también me pareció perfecta La idea de que Que ahorita estemos juntos Viviendo Y luego pues En un futuro Ya se nos conoce Yo encantada Estuve pensando Y decía Sí, creo que es lo correcto Ya tenemos Como te digo Ya somos dos personas adultas Ya podemos pensar Depender de nosotros mismos Y pues bueno Yo feliz de la vida Me llevo mis cosas Para tu casa Y yo encantada Estaba esperando este momento Para decir Que bueno igual Pues se dio la oportunidad No te lo quería así por teléfono Porque igual no es lo mismo Así como vemos cara a cara Sí Pero en serio Feliz de la vida Nos vamos entonces Pero entonces me tienes que dar A llevarme todo para tu casa Sí, no hay problema No hay problema Vamos Mi amor Ahorita te traigo la comida Está bien corazón Éxito No hay problema Pero vamos a escuchar O ark Todavía se va sube Comidas Ya te voy a dar la sortida Oiganme, permita Quería comentarle algo Fíjense, ya lo he estado viendo un poco triste Frustrada, si bastante No se que es lo que te va pasando Quisiera saber No, no, no me pasa nada Si, en serio Yo pienso que algo me puede estar pasando No, pero no Es que me podría pasar, yo soy feliz de la vida Yo quisiera sentirme pues Tranquilo y Feliz pues, pero me preocupa un poco Si, pero no estás equivocada Tal vez tenía algún dolor de cabeza Y por eso me viste alguna cara Y fea que andaba, pero De estar triste no, no, no es preocupante Que no me pase nada Está bien Está bien Amiga, qué bueno te viste Sí, te noté bastante preocupada Y ahora no tienes idea de la angustia que estoy pasando ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, mira, que la cosa está así Voy a... Amiga, te conté que... Nuestro con él y todo Pero... Es que no... Ay, no sé ni cómo decirte Me da vergüenza ¿Por qué? Él aún no sabe que yo tengo miedo ¿Qué? ¿Y por qué no le has dicho? Porque no he tenido el valor No quiero enfrentar mi propia realidad Es que me da miedo Solo verlo a la cara Verle los ojos de ilusión Y yo romperle el corazón de esa manera Mira, yo te voy a decir algo Vos tenés que hablar con él y decirle la verdad Pero... Ay, imagínate el sufrimiento que he tenido Incluso, él me lo acaba de decir Que me nota diferente Que me nota triste Y yo, como no en la garganta Tengo que disimular frente a él Y solo yo sé lo que siento por dentro Imagínate, ya pasarían varios días Y yo... O sea, sin ver a mi hijo Pero... Por eso... Por eso tenés que hablar con él ¿Cómo le hago? Yo no tengo el valor Mira, decíle la verdad Y si él... Allí vas a ver vos Si él de verdad quiere las cosas en serio Él te va a apoyar ¿Qué voy a hacer? Si él te dice que no ¿Qué vas a preferir vos? ¿Estar con un hombre o estar con tu hijo? Imagínate Tengo varios días sin verlo Ni siquiera lo he escuchado Por eso tenés... Estoy pensando ¿Qué le pasa? No, es que le tenés que decir la verdad Porque de ahí vas a saber vos Si él en verdad te quiere O... ¿Cómo le está con vos? Me dice que no va Ay, yo me rechata Y yo tengo miedo Porque estoy siendo feliz Cosa que no conseguía De hace bastante tiempo Y vos lo sabes perfectamente Pues si, eso sí Es verdad Pero acordate que Tu hijo está Primero Que nada Sí, yo sé Pero igual tiene miedo Enfrenta a mi realidad Pues si, pero tenés que hablar conmigo Pero sabes qué Ahora mismo lo voy a hacer Vaya Me tengo que llenar de valor Y también Gracias por tu apoyo No tienes ni idea Como te lo agradezco Yo sé que con vos puedo desahogarme Voy a hablar con él Y tengo que hacerlo ahora mismo No puede pasar otro día más De ahí te vas a dar cuenta Si él en verdad te quiere Muchas gracias Y amor Hola Quiero contarte algo No hay pena Dígame Pero me tengo que sentar Porque eso En realidad es bastante delicado Está bien Y ahora qué pasa Tengo mucho miedo a tu reacción Pero en realidad créanme Que me costó mucho llenarme de valor Para que llegara este momento Es algo que en realidad Ha marcado mi vida Y la seguirá marcando Pero No podía decírtelo No tenía el valor Y si viste que salí con mi amiga La fui a ver y todo Era para lo que te tengo que contar Ahora mismo Incluso ella Me dio las palabras Que yo necesitaba Para yo poder hacerlo Te voy a contar Desde el principio Yo hace unos años atrás Tuve una pareja La cual Con él Tuve un bebé Tengo un hijo Y pues bueno Yo sé que no te lo había dicho Pero era por lo mismo Porque En realidad yo tenía mucho miedo Tenía mucho miedo A tu reacción A que Desde entonces Cambiaras totalmente conmigo Porque ha sido una excelente persona Créemelo Me ha tratado súper bien Y de eso no tengo ninguna queja Incluso la mala del cuento Ahora soy yo Por no haberte dicho la verdad Desde el principio Bueno A mi hijo Lo está cuidando Ahora mismo Una tía mía Y bueno Que yo no podía Ni un segundo más Con eso Todas las noches Pensando en eso Fue muy duro Pero yo sé que Igual si me decís Que me vaya de la casa Yo me voy Porque voy a aceptar Mi error en el que estuve Vaya tranquila Entonces Yo también Quiero comentarle algo También que yo Ha pasado en mi vida Y también Es una experiencia Que hasta ahora Vivo y Se llevó el momento También de comentarle algo ¿Qué pasa? Yo este Tiempos atrás Tuve también Una pareja ¿En serio? Ajá Tuve un hogar Pero Resulta ser que No No hubieron hijos ¿Y a causa de qué? Estuve En un chequeo Médico Por la condición Que Soy estéril Y este En realidad Me quisieron Ayudar En diagnósticos Ahí Medicina Y todo Y me dijo El doctor Que era imposible Entonces Viene Todo esto A causa Y La mujer Me dejó O sea Que él no Puede ser En herido No Eso era También lo que Yo Tenía Y que Debería de contárselo Un día A usted Y me da No sé No sé No sé Que siento En verdad Porque no Hacerme rechace También Usted por eso Porque es una condición Estoy Ahorita Es decir Ay no sé Por qué ¿Por qué No me lo había Dicho Por temor Bueno Creo que los dos Están Igual En realidad Es una Situación Muy difícil La que Pasé Pero ¿Sabe qué? A pesar de todo Lo que usted Me ha dicho Me siento feliz Y me llena De mucha Pero ¿Por qué? Si simplemente Te he estado Mintiendo Todo este Tiempo No Es que la verdad Voy a ser padre Entonces Me están diciendo Que me aceptas Conmigo Claro que sí De verdad Claro que sí Me siento feliz Entonces Eso quiere decir Que lo puede Traer Y tenerlo aquí Conmigo Sí Por supuesto Ya Ahora mismo Ahora mismo Y voy a traerlo Va Está bien Yo le acompaño ¿En serio? Sí Yo le acompaño Vamos Ay Bihito Ya te voy a mojar Buenas tardes Buenas tardes Mami Mami Lle Lle a mi pareja Que bueno Ojo Si ya sube El día de ahora Voy a decir algo que decidí Que ya lo decidí Y es definitivo yo le agradezco muchísimo que usted me haya cuidado a mi niño en todo este tiempo créanme lo que, eso siempre lo voy a llevar en mi corazón al apoyo que usted me ha brindado y gracias por todo pero ya decidimos que nos lo vamos a llevar que lo voy a tener en mi casa pero en realidad a tía yo le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo y pues si yo de mi parte también le doy gracias a ella porque ella ha hecho un gran esfuerzo también a lo mejor ha luchado y ya ha sacado adelante así que yo con todo mi corazón he cuidado a este niño yo lo quiero mucho pero también es su hijo y me alegra de que vaya a estar con la mamá y a usted también muchas gracias por aceptar al niño porque el niño merece ser feliz de tenerlo con todo que hermoso, hermoso el niño mi amor, saludos hola mi hijo ¿está contento? si vale, que bien bueno, te alegro mucho y que dejo contigo gracias 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 no cosi da ves que él estaba digamos felicitarlo no es que nada Y bueno ahorita le pego la comida. ¿Está bien? No, ahorita lo dice. ¿De bol? No, de bol otra... Yo te pego la tortilla. ¿Está bien? Sí. Y le pregunta para cuando. Carlos. ¿Y qué vas loca? ¿Y que no ibas a la tortilla? Mira. No, no anda hambre. Tal vez sentí algún dolorcito de cabeza. Algo que usted se confundió. ¿Pero no debe pasarme algo? ¿Algo más te puede estar pasando? No, no. No pasa nada. No va a saber qué cara me vio por acá. Ay no, lo traté de usted otra vez. Es que le digo de bol. No hay problema. Cuéntame conmigo que yo le ayudo en cualquier cosa. Ay me quedé sin salario. Si me decís que me vaya de la casa yo me voy porque voy a aceptar mi error en el que estuve. No, no, no. Yo tranquila. Yo tranquila. Yo tranquila. 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 Yo quiero aceptar algo. Yo tranquila. Yo tranquila. Vaya. Comenzó de ella no voy a repetir porque esta... Pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que usted me ha dicho me llena mucho de alegría. Pero ¿por qué? Si lo que yo he hecho es mentirle nada más. Ay otra vez le di a usted. Toma. Toma. ¡Gracias!